Eeeeh, ¿y qué pasa chablari? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y... madre mía, cómo se ve este juego, de verdad, es que es brutal, se ve muy muy bien, de verdad, es que se ve demasiado bien este juego, tío Bueno, estamos aquí en... Si vas a organizar la resistencia, tienes que saber unas cuantas cosas Cuéntame Hay cuatro posibles enfoques En primer lugar, libera a los rehenes de la secta Son buena gente que podrían unirse a ti, si los ayudas Vale Segundo, destruye las propiedades de los edenistas, que están por todas partes, joder, solo en la isla han construido dos putos altares En primer lugar, lleva a cabo misiones para la resistencia Hay mucha gente luchando contra la secta, y les vendría bien tu ayuda ¿Sí? Y por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado Vale, perfecto Vale, me parece perfecto Bueno, aquí veis las cuatro posibilidades que hay Bueno, son las típicas, no las típicas de Far Cry Vale, vamos a aceptar Y vamos a... a ver, libera la isla de Dutch Vale, podría subir aquí arriba He visto que hay enemigos ahí Vale, voy a subir aquí arriba Aquí arriba no hay nadie, ¿no? No Aquí arriba no hay nadie Y podríamos ver desde aquí Hay dos Vale Eh... eran dos, era fácil Vale, puedo bajar por aquí, ¿verdad? Sí Puedo bajar por aquí A ver, a la de aquí salto Sí, bien Vale Eh... hola, ¿qué tal? Te voy a liberar A ver Trae, trae para acá lo que lleves Un arma, vale Bueno, un arma, un fusil, ¿no? Vale, selector de armas es al L1 Vale Selecciona el objeto deseado con R Las armas cuerpo a cuerpo y los objetos arrojadizos Ofrece una mayor selección Para desplazarte por un espacio Pulsa Izquierda o derecha A la croceta Vale Vale, con L1 Vale, 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 vale Eh... ¿Qué es esto? Una ARC Bueno, una ARC o una ACR, ¿no? Vale, re liberado ¿Qué tal? Vale Vale, 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 vale Vamos a quedar un poco por aquí Vale, ojo estos arrojadizos ¿Qué me ha dado? No sé qué es lo que he pillado Ah, vale, un cóctel molotov Hostias Pues está bastante bien ¿Te vienes conmigo o qué? Gracias No, no viene conmigo Bueno, lo hemos intentado Lo hemos intentado Vale, por aquí Por aquí en esta dirección Vamos al punto ese Vale, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Con cuidado de... De que no nos pille ninguno de estos por sorpresa Y vale, está aquí, ¿no? La escondita Bueno, la escondita o lo que sea esto Vale, leer Le damos Nota de preparacionista Oye Mike He intentado llegar al escondite subterráneo Pero has reventado una cañería Y está todo inundado Ni idea de lo que aún se puede recuperar Necesitamos poner en marcha la bomba Para drenar el agua Sé que el interruptor está en la caseta Para botes Pero está cerrada Y no me dejaste la llave Así que lo dejo en tus manos Vale Mantén para hacer seguimiento Vamos a hacer seguimiento Venga Parece que ahora lo que tenemos que hacer Son misiones secundarias y tal Eh, bunker de... No, esto es el bunker de Dutch Esto no me interesa Vale, es esto, ¿no? Lo que tengo que hacer Vale, es allí donde tengo que ir Vale, es allí donde tengo que ir Y con cuidado Vale, vamos a saquear de momento por aquí Vale, munición de fusil Flechas Flechas, interesante para cuando tengamos el arco Ahora mismo sin arco Poco vamos a hacer Vale Eh... Esa es la puerta Evidentemente es una puerta que está cerrada Y no sé Vamos a mirar por aquí por el agua A ver si podemos entrar Pues sí Mira Por aquí podemos entrar Vale, bien Eh... Aquí tenemos la llave Llave con la que podemos abrir aquí, ¿no? Vale, sí Hemos podido abrir aquí Eh... Vale Aquí podemos hacer algo Sí Vale, podemos activar esto Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a donde antes o qué? Eh... Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Volvemos aquí Vale Y le damos Le damos aquí Perfecto Vale, bien En principio ya podría bajar, ¿no? Sí, en principio ya podría bajar Debería estar bajando el nivel de agua Y a ver qué hay aquí dentro Coger Vale, acabo de coger una tubería Perfecto Bueno, todavía Puedo llevar armas Eh... A ver, un momento ¿Qué es esto, tío? Estos son cuchillos arrojadizos Granadas de humo Y cebos Aquí hay molotov Explosivos a distancia Y de proximidad Granada Dinamita Bomba casera Aquí tenemos cuerpo a cuerpo Que parece que puedo llevar tres Eh... Aquí tenemos Armas Pero no sé Parecen fusiles, ¿no? Aquí supongo que llevaré fusiles Aquí pistolas Y en estas dos Pues no sé qué llevaré, la verdad ¿Escopetas y francos? Podrían ser Podrían ser perfectamente Aquí hay algo, tío Pillado flechas Flechas y poco más, ¿no? Aquí Bueno, este dinero me lo llevo Y no hay mucho más por aquí, ¿verdad? No hay nada así que pueda coger No Me está indicando desde arriba Así que Vamos a salir Vale Pues listo, ¿no? Listo, ¿no? En principio no hay nada más por aquí Vale, suena muy fuerte eso, ¿eh? Vale, me indica como que aquí hay algo Aquí ya no hay nada más A ver ¿Me indica algún objetivo en particular? Encuentra el modo de entrar en el búnker Ya he entrado en el búnker Encuentra el modo de entrar en el búnker Eso Ya he entrado en el búnker No sé si te has dado cuenta de eso Pero parece que no ¿Se ha bugueado esto o algo? Hostia, espérate Allí hay algo Amigo 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 Vale, ¿qué tenemos aquí? Fondos hundidos completados Sí, ¿qué es lo que había aquí? ¿Vamos a ver? Nitroglicedina Dinero Más dinero Más dinero Nitroglicedina Contenador Vale Más Hostia, ¿esto qué pasa, no? Vale, ya parece que no hay nada más O sí, no sé No paro de coger cosas, tío Deberías fabricar algunas granadas O dinamita Por suerte, la gente de por aquí Se ha dedicado a hacer acopio De los materiales que necesitan Vale, creación Crea gocteles, motos y explosivos En el selector de armas Manténgale uno para abrir el selector de armas Usa R para seleccionar un espacio Pulsa izquierda o derecha Para seleccionar el explosivo Mantendría ángulo para crear Saquea cadáveres Explora escondites El preparacionista Y contenedores para encontrar componentes Vale Bien Vale Voy a ver si puedo coger algo más por aquí No parece que pueda coger ya De aquí, ¿no? No parece Pero bueno, nos hemos llevado Nos hemos llevado bastantes cosillas aquí, ¿eh? Vale Pues listo Vamos a salir Bien ¿Qué podemos hacer ahora? Buena pregunta Buena pregunta ¿Qué podemos hacer ahora? Eh, no lo sé Liberar a la isla de Dutch Es que liberar a la isla de Dutch Es muy No sé Es que Es muy Es muy relativo Es muy relativo ¿Qué tengo que hacer? Tío, acabo de empezar a jugar Dime qué tengo que hacer O me voy a tener que Poner a explorar por mi cuenta O que sí, ¿eh? Vale, estoy pensando Estoy pensando Más que estoy pensando Estoy viendo Dime que aquí hay Como un viaje rápido A ver, ¿dónde es el viaje rápido? Exactamente Es en la caseta para botes Vale La caseta para botes Es esta de aquí abajo, ¿no? Efectivamente Es esta de aquí abajo Vamos a buscar ese viaje rápido Eh Vamos a buscar ese viaje rápido, tío Mira, aquí hay cosas Que no he cogido antes Pero me interesa Como digo El viaje rápido, tío Ahora mismo no Pero igual en un futuro Pues sí que es importante tenerlo A ver, tampoco voy a estar aquí Buscando cuatro horas Pero si lo veo así rápido, pues Supongo que habrá que activarlo Habrá que hacer algo Para activarlo Vale, aquí hay más munición Vale, los contenedores No sé para qué serán No, la verdad es que No tengo ni idea Para qué serán esos contenedores Bueno Por aquí parece que no hay nada más Lo viaje rápido Pues no sé ahora mismo Dónde estará Quizá aquí dentro Quizá aquí dentro No lo sé Hola, cómo se activa el viaje rápido No lo sé Mira, da igual Paso Vamos a mirar Vamos a seguir avanzando por aquí No sé Vamos a ir por aquí A ver qué encontramos Hay una campana Hay una campana, digo Parecía una campana, eh No, pero es una lámpara Vale, aquí hay algo ¿Hay alguien aquí? A ver, cuidado Puesto de la secta Hostia, se me han puesto aquí ¿Qué me estás contando? A ver ¿Quién me estaba viendo? Vale, ya hay uno Hostia, es verdad Tenemos los Los prismáticos, tío Que acabo de tirar No sé qué he tirado No sé qué he tirado Pero Nada bueno, vale Creo que he tirado Una piedra Vale, vale, vale Esto mola, esto mola, tío Esto mola Vale, marcar Marcar a los enemigos Con los prismáticos, tío Vale, tres, cuatro Vale Vale, parece que hay cuatro No sé si habrá Alguien más No parece que haya Nadie más, ¿no? Vale, a ver Podría currármela Y hacerlos sigilosos O podría ir a Toda hostia A reventarlos No son muchos ¿Me han visto? No, no me han visto ¿Y se nos han enterado De que he matado a este aquí? Sí, era un disparo Oye, no me estás viendo, tío Vale, lo he hecho Sin sigilo Y sin nada, tío Son cuatro solo Tampoco Tampoco vamos a estar aquí Currándonos mucho Que era un puesto fácil, tío Vale Podría haberlo hecho En condiciones Pero No había No había ninguna necesidad Vale ¿Tú qué? Te he liberado, ¿no, crack? ¿Te vienes conmigo? De nada, hombre De nada Para eso estamos Hola, tío No creo en la suerte Pero, joder Ya me daba por muerto Vale Aliados o sueldo Misión de la historia Vale Pues vamos a ir a hacer Esa misión de la historia Vamos a Mirar primero Que por aquí, ¿no? Cogemos esto Región del lago Silver ¿Es un mapa? No sé si será un mapa No sé lo que será, la verdad ¿Y tú quién eres? No sé cómo agradecértelo ¿Y tú dónde estabas? ¿Tú dónde sales, crack? Se pone aquí a limpiar Pues nada Pues ponte a barrer, tío Ponte a barrer Claro que sí Claro que sí A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué es esto? Interactuar Vale, dejadme un momento Eh, voy a quitar la música Porque la música tiene todo la pinta Que va a saltar un copyright ahí De la hostia, ¿no? O no, tío No sé si va a saltar un copyright Por la música Bueno, pregunta Si salta copyright la quitaré Creo que va a ser lo mejor Bueno, vale He terminado aquí a hablar el colega Vale No sé si habrá algo más por aquí Oye, ¿por qué este tío Tiene un círculo en la cabeza? ¿Puedes hacer algo, tío? ¿Te puedes venir conmigo? No lo sé, tío No lo sé Bueno, es que han muerto Han desaparecido sus cadáveres, tío Quería saquearlos Pero no puedo Vale, vamos a ir al muelle de pesca Y a ver qué nos encontramos allí El muelle de pesca Está al otro lado ¿Eso de allí son enemigos? Lo parecen, lo parecen No estoy seguro de si lo son o no Vale, ¿aquí hay algún bote o hay algo? Aquí no hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada Me va a tocar ir nadando Bueno, nadando Vale, tenemos a este Está aquella de allí también Hola, buenas He tirado una piedra por allí A ver si se da la vuelta Madre mía Buah, tío No me manejo nada bien, tío Con este retroceso No me manejo nada bien, tío Con este retroceso El animal miembro de la resistencia Voy, voy, voy Antes quiero salir del agua Eso puede ser, vaya Vale Eh, uf El retroceso, tío Me está Me está jodiendo bastante Vale, vamos a librar a este Venga, de nada, hombre Para eso estamos, tío Por estar aquí una mano Aquí hay armas y tal No creo que me hagan falta Contrata al miembro de la resistencia A ver Ojo, contratar ¿Qué me cuesta? ¿Dinero o qué? Tengo fe en ti, agente Vale, tiene fe en mí Pues me queda Pues vente conmigo Hostias Jake Edwards Vente conmigo Vale, pues vamos a ir por allá Vale Pulsa izquierdo Para ordenar a tu pistolera sueldo Que se desplaza al lugar indicado Pulsa izquierdo Para ordenar a tu pistolera sueldo Que ataque a un enemigo marcado Si no lo detectan Tu pistolera intentará permanecer En sigilo Vale, eso es importante Eso es muy importante ¿Cómo cambio de posición? ¿Dónde ha sido, crack? Sí, sí Ya me he dado cuenta yo De qué enemigo en la lista A la lista, digo A la vista ¿Dónde está? Vale, está aquí conmigo Vale Eh Ven conmigo, crack Vale, ahí hay uno más, ¿no? Allí hay uno más Allí hay otro Vale, ¿cómo puedo hacer Para marcar a un...? Vale, voy a decirle a este Que vaya para allá A ver si hay suerte Y no lo ven Y si lo ven que lo maten, ¿sabes? Tampoco me ves que me importe mucho Vale Parece que sigue vivo Bueno, no, no No lo parece Sigue vivo Vale Allí hay uno Vale, voy a intentar bajar yo Por aquí con sigilo Vale Vale Vale, vamos para allá ¿Qué pasa, crack? A ver, voy a mandarle a matar a este Sí, sí, sí Lo puedes matar con sigilo, ¿eh? A ver qué hace, a ver qué hace Quiero ver lo que hace, tío Venga, escóndete, escóndete Uy, casi lo voy a caer Uy, 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 uy Venga, vamos a ver, lío Nosotros vamos a dejarnos de tonterías Madre mía, eh Tío Tengo la precisión en la mierda, eh Tengo la precisión en la mierda, tío Con esto del retroceso, tío Tiene muchísimo retroceso las armas, eh No estoy acostumbrado a que las armas tengan tanto retroceso Vale, aliados a sueldo completado, vale Aquí está el colega que lo ha hecho bien Ha matado un par de ellos, creo Ha estado bien, tío Sí, si quieres hay supervivientes Vente conmigo, ¿qué pasa? Eh, ¿te vienes conmigo? No, no parece que se vaya a venir conmigo Vale, quitamos esto, santuario de la secta Eh, vale, lo podéis leer si queréis Tienes más mala leche de lo que pensaba Al final vas a poder montar una resistencia y todo Lo siguiente es despejar la señal Vale, estoy Mi radio está cascada No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla La torre radio que hay cerca de la costa sur estará averiada ¿Puedes ocuparte por mí? Puedo intentarlo, puedo intentarlo Está claro, sí Puedo intentarlo ¿Esto qué es, tío? A ver, ¿lo puedo tirar? No, no lo puedo tirar, pero no sé qué será eso Eh, ¿este de aquí, tío? El círculo y la cabeza ¿Sólo significa que son rehenes o qué? Bueno, que son civiles Sí, yo diría que sí, eh Bueno, vámonos para allá Este tío me sigue No, movimiento no Vente conmigo ¿Qué puedo hacer para que venga conmigo? A ver Ah, tengo que mantener Vale, tengo que mantener para que venga Vale, 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 vale Vale, pues ya está Pues en principio viene ya detrás de mí Vale, vamos para allá Eh, a la torre de radio En principio No sé cómo voy a Administrar, por así decirlo, los episodios Pero tío En principio todavía Estamos dentro de la misión principal E incluso estamos todavía dentro del prólogo Diría Vale, aquí en el mapa Marcan algunos objetivos Torre de radio central Eh, aquí está el santuario de la secta Atalaya Johnson Vale Eh, eso creo que no estaba antes, eh Marcado Yo diría que no ¿Me sigues? Puf, me sigue Me sigue desde lejos Me sigue Vale, vamos a ir Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver si Me hago roir por el agua Tío, aquí haces pie No jodas, tío Aquí puedes ir andando, tío ¿Qué haces nadando? ¿Qué haces nadando aquí, tío? Aquí puedes ir corriendo, tío Perfectamente En fin, vamos a Vamos a hacer como que no hemos visto nada Y vamos para Para allá Para la torre Vamos a ir por aquí arriba, ¿no? Porque cuando vaya por el agua otra vez Cuando vaya otra vez por la orilla Se va a meter en el agua Y lo va a liar Hostias, este Me ha alcanzado, eh Hostias, joder Como corre, ¿no? Como corre el colega Madre mía Me ha alcanzado en un momento Tendría que haber aceptado el curro de Boston Tendría que haber aceptado el curro de Boston Eso lo he dicho yo O lo he dicho este Creo que lo ha dicho ese, ¿no? Mi personaje creo que no habla Al menos yo no lo he visto hablar demasiado Eh... La torre Hostias, no veas, ¿no? Pedazo torre Vale, pedazo torre Voy a ir con calma A ver si va a haber enemigos por aquí No aparece, ¿no? ¿El compañero viene o no viene? No lo sé Eh... El punto amarillo de la misión Está aquí abajo, ¿no? La misión está aquí, vaya De hecho no sé por qué marcar hacia abajo Si está arriba Voy a subir ¿Este sube también? No sé si sube también Bueno, si sube Mientras no moleste arriba Me da igual que suba, la verdad Sé lo que estás pensando Y no No voy a tenerte Salando torres por todo el condado Así que no te preocupes Por otro lado Intenta no caerte Sí, es importante no caerse Básicamente porque puedes llegar a morir, ¿no? De hecho lo más probable es que muera, ¿no? Cayendo desde esta altura No, no, no Creo que no No hay posibilidades de sobrevivir Vale Interactuamos con esto Activamos la torre Y vale Más 700 Eso pasa Eso está ya al máximo ¿O qué? Isla de Lach liberada Vale Perfecto Vale, me guiaré a partir de los sonidos Vale Joder Al norte están las montañas Whitetail Allí está Jacob Seed, el hermano mayor de esa maldita familia Vale Vale Está entrenando a la secta Y se le da muy bien Eli y la milicia de Whitetail intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos Al sureste está el río Hembane Es el territorio de Faith La hermana pequeña He oído muchas historias sobre cómo la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo Ahora ve al oeste a Holland Valley John Seed se ha instalado allí y está apoderándose de todo el nombre de la secta Comidas, suministros y lo peor de todo, personas Estamos recibiendo llamadas de todo el condado Le informaré de cualquier dato útil Vale Soy rey, rey de la granja de calabazas Soy rey, rey de la granja de calabazas Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer Vale, esto está bien, ¿no, tío? Lo de la granja de calabazas Sí, podríamos ir allí La niebla debería disiparse pronto Así que podremos sacarte de esta isla Espera, no tardará mucho Ha desaparecido mi compañero ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? ¿Se ha matado o qué? Ha desaparecido el colega Pero fue ganado la chispa Vale, bien Bien, bien, bien Correcto Me parece muy correcto ¿Qué ha pasado con el compañero, tío? ¿Se ha tirado o qué? ¿Se ha tirado sin tirolina y sin nada, no? Ah, mierda Gente, recibo algo nuevo de Holland Valley Es una emisión de John Tienes que ver esto Joder Somos pecadores Todos nosotros Tú, yo Hasta el Padre sabe Lo que es pecar Es un veneno Que nubla nuestro juicio Y si os dijera Que podéis libraros del pecado Y si os dijera Que todos vuestros sueños Podrían pasar Y si os dijera Que todo Podría solucionarse Si adoptáseis Un ideal Que la liberación del pecado Puede darse A través del poder De una Sola palabra Sí Soy un pecador Sí Quiero ese alivio Sí De verdad Debo Redimirme Si estáis viendo esto Que sepáis que habéis sido elegidos Confesaréis Todos vuestros pecados Y se os ofrecerá La expiación Tranquilos No tenéis que hacer nada Os encontraremos Bienvenidos A la puerta del Edén Joder Madre mía Vale Vale pues vamos a usar A la tirolina Para bajar de aquí Y yo creo que ya Es momento De dejarlo Por aquí Vale Hemos liberado La isla De Dutch Cállate De Dutch Cállate Hemos liberado La isla Vale Y yo creo que ya En el siguiente episodio Pues nos meteremos En En el rescate De esta De esta De esta mujer Pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este segundo episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós